En este vídeo te voy a enseñar cómo programar el envío de un correo sólo con tu iPhone. Después de la intro, me lo enseño. Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Muchas veces queremos enviar correos, pero no lo queremos hacer en ese preciso momento. iPhone te hace tareas súper fácil. Simplemente debes ir a la aplicación de mail, luego le das aquí al cuadrito donde vas a escribir el correo, como eres tú. Aquí vas a agregar el correo correspondiente, en este caso el de hablar contigo. Es que aparezca ahí, da igual cual tú quieres enviar. Simplemente cuando tengas el correo vas a poner el caption correspondiente o el sujeto y vas a escribir el correo que quieres enviar. Luego de esto, simplemente le das aquí hacia el oscurito y lo vas a dejar presionado. Ahí te va a aparecer un sinnúmero de opciones. Si tú quieres elegirlo a 9 pm, a las 8 pm de mañana, simplemente le das ahí y se va a enviar de acuerdo a lo que está ahí. Si lo quieres enviar, luego simplemente le das a 10 letters y te va a aparecer un sinnúmero de opciones con fechas para que tú elijas cuándo lo quieres enviar. Voy a elegir el 21 de abril, un día después de mi cumpleaños, por cierto, estoy de cumpleaños hoy, felicitame. Entonces, luego de aquí simplemente le das Addon y automáticamente el correo se va a enviar cuando diga la hora correspondiente en la aplicación. Si quieres no enviarlo o porque quieres modificarlo, debes ver el correo, simplemente le das aquí donde dice Outlook. Luego de lo que le das Outlook, hay una aplicación o hay una sección que va a decir Send later y ahí vas a encontrar tu correo correspondiente que para poder modificarlo simplemente le vas a dar a entrar o si ya no lo quieres enviar, simplemente con tu dedo deslizas hacia la izquierda, le das a trash y listo. Se borra como por arte de magia. Si quieres más consejos de tecnología, trucos y tutoriales, sigue porque tengo mucho más para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel en su canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.